Quío Matías, Quío Matías, Amatitos, gracias. ¡Atentos! Vamos, ¿qué salimos? Vamos, que te lo hagas. Vamos, que te lo hagas. ¡Gracias! Por quererte, por amarte y por desearte. ¡Gracias! Por quererte, por amarte y por desearte. ¡Gracias! 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 ¡Cantando! Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, nunca, pero nunca, me abandonas, cariño. Nunca, pero nunca, me abandonas, cariño. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. ¡Gracias! ¡Gracias!